antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora si sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión seremos fly en pokemon go y para esto no es necesario un pc o ser usuario rota así que es muy sencillo que atrever el vídeo hasta el final porque te mostraré cómo hacerlo directamente con la app normal la que encontramos en el play store y bueno ahí puedes ver que tengo hay unas capturas y como puedes ver es esta la del looks puff y como puedes ver aquí la tenemos looks puff y vamos a ver aquí unas cosas que tiene interesantes como poder cambiar la ubicación en diferentes apps que usemos ya sea whatsapp tinder pokemon go las que tú quieras esta es de la página de los de air rocket igual este esta vez se llama looks puff para que puedas verlo y aquí tenemos looks puff para android para ios mac windows en esta ocasión lo vamos a hacer directo en nuestro móvil así que seleccionamos la opción de android y seleccionamos este botoncito azul ya sea que tú lo quieras para otro dispositivo bueno pues ahí lo eliges ahí ya nos va a decir que si lo queremos tener vamos a darle que sí pero antes hay que dar unos permisos aquí en el teléfono para poder tener estas apps de terceros entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a aplicaciones y aquí donde está lo de instalación de aplicaciones vamos a darle permitir en google chrome o depende en qué navegador lo estés haciendo una vez ya hecho eso pues ya podemos abrir la app sin ningún problema como pueden ver aparece aquí un mapa pero antes de eso quiero mostrarles lo que tienen que hacer a continuación ya saben que a mí me gusta explicarles bien vamos a ir a ajustes acerca del teléfono y vamos a ir donde dice información de del software y vamos a buscar donde dice versión del kernel no es aquí en versión del a no número de copilación perdón el número de copilación seleccionamos varias veces hasta que se nos active el modo desarrollador una vez ya ha hecho eso se regresan para atrás en su móvil y hasta abajo les va a aparecer modo desarrollador y aquí en modo desarrollador yo te recomiendo que en el botón de búsqueda pongas ubicación o la palabra ubicación y busques la aplicación de ubicación de prueba aquí vamos a poner que queremos hacer pruebas con looks puff vamos a buscar aquí looks puff y ya que lo tengamos lo seleccionamos y listo ahora sí vamos a la app nuevamente de looks puff para que ustedes vean cómo va funcionando ya que esto son ubicaciones de prueba por ejemplo ahí la calle la vamos a mover vamos a cambiar la ubicación acá a pier 39 entonces por ejemplo tú te puedes puedes probarla si tú quieres en caso de que te guste mucho y si la quieres adquirir bueno pues estos son los costos entonces pues no hay pierde de esta manera pues siempre va a ser fly y no no va a revocar porque pues obviamente se hace todo desde la app normal de pokemon go no necesitas bajar que otro tipo de apps ya volamos aquí a pier 39 vamos a buscar nuevamente pier 39 para que tú veas más o menos cómo está acá la machaca ponemos pier 39 le damos acá mover y vamos a ampliar es importante que cuando entres a la app también al mismo tiempo abras la app de pokemon go vamos a seleccionar acá le vamos a dar mover y vamos a ir a nuestra app de pokemon go para que veas que nuestro personaje pues ya está en en otra zona y vamos a darle ahí donde dice bien y vamos a verificar que nuestro pokemon o bueno nuestro avatar ya está en esta zona ahí está vamos a capturar distintos pokemon para que ustedes vean que está funcionando correctamente y si nos aparecen por ejemplo ahí tenemos un ibisaur vamos a encontrarnos también un wildmer por ahí y vamos a ver que aquí tenemos no pensé que era un ibis pero no pensé que era variocolor pero no no es variocolor y bueno ahí vamos a ver que tenemos de las capturas y ahora si nosotros queremos hacer una ruta trazarla por ejemplo vamos a seleccionar un punto a a un punto b ya sea en velocidad de coche bicicleta o a pie puedes elegir la ubicación y el destino en el que quieras caminar andar en bicicleta o ir en coche seleccionamos punto de partida y seleccionamos el punto final deben tener presionada la pantalla unos cuantos segundos ya que seleccionen el punto final le dan comenzar y van a ver que cuando regresen al app de pokemon go su avatar ya va a empezar a moverse entonces le damos mover y vamos a ahora volver a nuestra aplicación de pokemon go y vamos a ver que efectivamente acá ya se empieza pues a desplazar nuestro avatar esa es una manera muy sencilla así que esto me encanta bastante qué bueno que ya sacaron esto para android creo que para ellos había algo parecido luego les daré un vídeo déjenme buscarlo bien y les haré un vídeo acá llegamos a este destino y pues acá ya pararía nuestro lo que sería nuestro personaje vamos a ir a zaragoza españa porque zaragoza es uno de los buenos lugares para los que nos gusta el fly entonces vamos a buscar aquí en dirección o coordenadas zaragoza españa vamos a seleccionar más o menos aquí en zaragoza siempre hay muchísimas cosas para farmear entonces si quieres farmear zaragoza es uno de los mejores lugares para que tú puedas farmear entonces vamos a elegir esta esta partecita de acá vamos a darle mover y ya que nos movimos regresamos al app de pokemon go y vamos a ver que ya aparece aquí nuestro avatar en zaragoza españa simplemente hay que esperar un poquito a que cargue el mapa y todo y ahí está ya que cargó el mapa vemos que ya aparecen las poke paradas hay fiestas de cebo o no sé qué evento ahorita se esté participando ahí en pokemon go por ejemplo vamos a capturar este sol rock a ver si no se escapa del sol rock porque ahí tenía un shadow van ligerito me quise esperar un poquito para poder capturar nuevamente vamos a ver si se queda el sol rock así ya se quedó bueno aquí está este pokemon vamos a capturarlo voy a saltar las partes de captura para no ser tan largo el vídeo y como puedes ver así de fácil puedes ir a diferentes partes del mundo donde tú quieras visitar ya sea en nueva york españa reino unido donde tú quieras haciendo este tipo de apps de aplicaciones de prueba o ubicación de prueba pues es esto posible vamos a buscar bueno en coordenadas no no me dejó me marca antártida pero vamos a poner la de central park de nueva york vamos a buscar central park y ya que busquemos el central park ahora sí nos vamos a desplazar ahí vamos a darle mover y aquí está en central park ojo amigos cuando ustedes hacen este cambio de ubicaciones su whatsapp su way su uber todo les va a marcar también la ubicación donde andan en pokemon go por eso les recomiendo cerrar todas las apps que usen la ubicación después para restablecer ya la ubicación neutra de tu dispositivo simplemente vas a mantener presionada la app deluxe poof y vas a ir donde dice información y le vas a dar forzar cierre o forzar detención a la app deluxe poof de esta manera pues ya no estaría tu ubicación siendo simulada ya regresarías a la normalidad y tú te vas a dar cuenta porque si te metes a google maps y le das en tu posición actual vas a ver que ya sales en tu casa puedes hacer la prueba por ejemplo si yo si yo estoy aquí en nueva york y me meto a google maps pues si voy a aparecer en distintos lados no olviden compartir suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales recuerden la página del looks poof se las voy a dejar aquí en la descripción pues para que ustedes puedan echarle un vistazo y ver lo que más les recomiende recuerden códigos de descuento los van a encontrar también aquí así que hasta aquí el vídeo amigos nos vemos hasta la próxima bye bye